Gracias mi querido Feri, es verdad, le damos la bienvenida a Anita Grunauer, nos acompaña el día de hoy que es uso de decoración de ambientes, pero ahora se pone mucho la tendencia del espejo que se ha venido ya como con fuerza y ahora hay más artículos, ya tenemos algún tiempo con el tema de la tendencia de los espejos, el espejo, a mi lo que me gusta del espejo es que el espejo un poco combina con todo, refleja, da iluminación, es elegante entonces se mantiene, claro y si no queremos optar por estos muebles porque ahora hasta los muebles ahí con espejo... Bueno, puedes tener en el espejo o sea, no necesariamente solo en un sitio puedes tener espejo puedes tener un espejo grande atrás en la sala y luego del centro de mesa puedes tener uno de estos charoles decorados que ya les voy a enseñar ahora más o menos cómo decorar, cuáles son los tips y las ideas que sí deberían de tener como presentes siempre para no recargarlos o para no dejarlos muy vacíos porque el hecho de que sea espejo no quiere decir que le voy a poner un pocotón de cosas encima no, no, no necesariamente no, porque el espejo va a reflejar todo lo que le pongamos encima entonces sí hay que tener cuidado con las cosas la plata se ve linda, el cristal se ve bonito porque brilla y con las luces da todo este efecto que es lo que nos gusta del espejo vamos a primero empezar con la mesa de allá, ¿verdad? que vas a decorar la mesa de allá ¿qué es lo que necesitamos para esa mesa? la idea un poco, estos espejos se los puede poner tanto en la pared como de centro de mesa vamos a hacer uno de centro de mesa la idea siempre es mantener algo alto ya, en este caso nuestra flor va a ser lo que le dé la altura y podemos jugar con colores igual con colores, ahora en este, como tenemos eso en él, la base es negra la idea un poco es mantener estos tonos así los libros ayudan un montón los libros siempre ayudan porque nos dan, nos ayudan para jugar con las alturas con los desniveles, lo voy a poner justo al lado de acá cuando hablamos de mesa, por ejemplo, este tamaño de espejo para una mesa redonda ¿está perfecto? suficiente suficiente si es una mesa rectangular de 6 puestos, también podría ir bien este tamaño o dos o dos cuando son comedor, por ejemplo, en un comedor puedes poner uno ahí, el otro en forma alargada ajá puedes poner candelabro, un arreglo de flores patuchos, quizás en el centro es como para que ustedes tengan una idea de cuándo utilizar porque si lo ven aquí dicen, bueno, lo voy a poner en mi mesa, a lo mejor su mesa es de 10 o su mesa es de 8 o de 6 puestos y se va a ver muy chiquitito ahora, cuando el espejo, vamos a ver ahora con un charol más pequeño cuando el charol es más pequeño, lo que se puede hacer también es colocar el objeto afuera en este caso no, porque el charol es suficientemente grande pero cuando tienes un charol pequeño, puedes poner o los libros o la flor fuera y luego dentro puedes poner una vela, las velas ayudan un montón son como muy decorativas velas, libros, flores, nunca te va a ir mal nunca te va a ir, esta es la primera parte de lo que ahora se quedó lindo y miren que tiene detalles pequeñitos eso es que le da un poco de luz, combina con el color oscuro o sea, un poco jugar y las flores que le dan vida ese como toque de color en el caso del espejo de acá que nos vas a mostrar que tienes ese que es como cuadradito que podría ser incluso este es más chiquito, eso es lo que les iba a enseñar este más pequeño por ejemplo, aquí podemos poner siempre algo tiene que dar la altura en este caso quiero que la altura sean los candelabros ahí ya la flor no puede competir o sea, ya no voy a poner las tres cosas ya no, ya la flor no puede ser alta entonces vamos a poner una flor bajita y con esto es suficiente ¿puedo poner un arroz y un rosario? de hecho yo había traído esto como para ver podemos jugar, ¿no? pero como la base es azul buscar algo que le dé un tonito azul me explico, juega o como les explicaba el tema del plateado se ve lindo porque brilla bonito en el espejo en el espejo vale si les da como ese efecto de luminosidad alto, medio y bajo y en el caso de los que vienen ya texturizados porque dices uy no, ya texturizado de pronto ya no le voy a poner nada porque a lo mejor sí, quizás puede ser, puede ser este aquí la idea este que es como un charol que ya tiene más más cuerpo ajá usarlo como tipo bar en el bar se ve bonito sí ya entonces podemos ponerlo en una mesa auxiliar en una sala en una mesita auxiliar o en el bar en tu casa y dejas las botellas siempre ahí puestas puedes poner tus botellas de trago qué sé yo unos portavasos puedo poner un par de vasos también o no las copas si las quieres dejar ahí puestas puede ser o una flor igual una flor y qué lindo que se ve la verdad entonces son con tres, cuatro cositas armas aquí las voy a decir y puedes jugar claro de todo un poco no lo quieres poner de bar cambia pones portarretrato y le puedes poner y le puedes poner alguna otra cosa un accesorio que le dé un poquito de luz y listo ya no está el charol como para bar sino como para el dormitorio de tu casa no y lindísimo muchísimas gracias Anita gracias porque los detalles pónganse muy pequeños si los quieres volver a ver www.rts.com.es y hay de todos los tips gracias Anita